Hola, 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 ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Aquí estamos otra vez, esta vez, como habéis visto en el título, os traigo un vídeo de uñas de poligel. Antes de nada, de introducciones ni nada, lo primero es agradeceros a todas aquellas que os estáis suscribiendo, que me estáis dando like, que comentáis, muchísimas gracias. Y a las que estáis llegando ahora porque os ha llamado la atención, os interesa el tema de uñas o cualquier cosa, pues me presento. Esto es el canal de Izona, yo me llamo Isabel y hoy lo que os traigo ya lo habéis visto en el título. Es un... bueno, ¿cómo me hago yo las uñas en casa con poligel? Este método que está ahora tan de moda que se hace con las capsulitas, que parece tan fácil cuando lo vemos en otras compañeras en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y bueno, deciros que yo no soy ninguna profesional, lo hago pues como voy cogiendo ideas de lo que veo también de otras, de otros vídeos y os enseño pues cómo lo hago yo, cómo me quedan. No es la primera vez que lo hago, pero no me quedan como una profesional ni mucho menos, pero me hacen para pasar del paso y ahorrarme unos eurillos, la verdad. Así que no me enredo mucho más, no alargamos la introducción y os dejo con el vídeo. ¡Ahí va! Bueno, lo primero que hago una vez con las manos limpias, utilizo el palito de naranjo para bajar las cutículas, yo no soy partidaria de cortarlas, me gusta más bajarlas, entonces con el palito de naranja las dejo todas bien preparadas, bajo como veis todas las cutículas y después lo que hago es coger una lima, es de grano 100-180 para darle un poco de forma a las uñas, entonces le doy forma, si tengo que rebajar alguna, cortarlas para igualarlas y le dejo un poco de forma a todas las uñas. Después cojo otra lima, esta es de grano 180-240, más finita, simplemente es para quitar un poco la grasa natural de la uña y que también al estar pulida pues se adhiera más el acrílico del gel y quede más enganchada y es lo único que hago, pues retirar toda la grasa de la uña natural, como os he dicho, y no la aprieto mucho, tampoco para no dañar mucho la uña, muy suave. Y luego quito todo el exceso del polvo que se ha limado para que queden más o menos puliditas y limpias. Les paso una toallita con el líquido limpiador, un cleaning de uñas, yo el que uso, bueno, compro botellas grandes de litro porque antes sí que lo usaba bastante y ahora pues lo utilizo así y lo pongo en un polvilizador y limpio para acabar de quitar todo el polvo que pueda quedar o incluso la grasita natural y ahora queda preparada totalmente ya para empezar a poner el acrílico. Bueno, se me ha olvidado otro paso, antes de nada, una vez que ya están preparadas le ponemos el primer de uñas para que también se adhiera un poco más, queda como un poco adhesivo y le preparo todas las uñas, les pongo el primer, pues eso, para que se adhiera un poco más la uña y aguante un poco más. Ahora ya en el siguiente paso lo que cojo son los moldes de las uñas y voy preparando, ajustando cada uña y me las voy reservando, todo teniendo en cuenta pues que sea bien justa, incluso yo tiraría un pelín más cortita que es lo que es la uña porque como luego se extiende el acrílico al ponerlo para que no se pegue a la piel y ya veis, me coloco cada uña, cojo un pincelito y preparo ya el gel acrílico, este es el que yo utilizo, es de aliexpress, ese es muy barato, os pondré el enlace por si os interesa, cojo un poquito de líquido acrílico para limpiar las sobras o para adherirlo a darle forma en la misma uña en el molde, ya veréis que le doy forma. Cojo el molde y le pongo nada, una puntita en la zona baja, ya veréis que ya te lo marca la uña donde se tiene que poner y la pongo en la en la uña y ya os digo, no la juntéis mucho a la cutícula porque si no os hará como un relieve, un poquito separada porque al pensarla ya se extiende lo que es el acrílico, con el mismo pincelito mojado en el líquido acrílico, yo lo que hago es retirar el exceso si sobra un poquito por los lados y le doy un poquito de forma para abajo porque no te quede muy gordita la uña y le doy un poquito de forma aunque luego pues la puedas repasar limando o cortándola y una vez que ya le he dado que yo creo que está ajustada lo que hago es ya ponerla en la lámpara. Una vez pasado el tiempo, ya está seca y lo que hago es apretar suavemente el molde y ya veis que sale fácil, la uña casi podrías decir que ya está, solo falta limpiar un poquito si te ha quedado en la cutícula, si la quieres cortar para hacerla más cortita y limarla y darle forma, eso ya luego al gusto cada una como os guste, pero veis que queda ya que no necesitaría nada y así sigo con el resto, voy poniendo pues todas con la misma forma voy poniendo el molde, le quito lo sobrante, yo lo que hago es que al principio también si no se me aguanta porque no tengo pinzas, hay unas pinzas para que te aguante, pues me la aguanto con un dedo los primeros dos segundos o tres y luego ya la suelto que ya queda enganchada y la dejo que transcurra todo el tiempo que le queda hasta que se acaba y lo mismo la quitas y veis es que queda, que no tenéis que hacer apenas nada, retocarla para que quede al gusto y ya está, vuelvo a retirar todo el polvo, le pongo un poco de limpiador, la limpio para retirar todo el polvo y que quede limpia, repaso la cutícula así se ha quedado un poquito pegada con la lima y la vuelvo a limpiar, o sea simplemente ya siempre se trata lo mismo, limpiar y ahora lo que pongo es la última capa que sería el top quad un brillo, pues para que quede así más bonita y acabada y la dejamos secar otra vez. Retiramos bien lo pegajoso del top quad y ya está, ya la tendríais acabada, ya podríais salir con las uñitas y repetimos lo mismo con cada uña, ya veis viendo que es solo darle forma, ajustarlas como vosotros las queráis y cada una con vuestro toque y aquí pues veis un poquito pues el repaso con todas que voy acabándolas y hago el mismo proceso con todas las uñas. ¡Suscríbete al canal! Le pongo un poquito de aceite en las cutículas por si se hayan perjudicado un poco con la lima para que no tengan problema y las acabo de limpiar y ya estarían. Aquí lo que hago es que intento pasarla, bueno intento pasarlo, paso con una punta muy fina la dremel para rebajar la uña que me ha quedado alguna un poco gruesa, veis que aquí queda como un pegotillo y entonces lo que hago es pasar la dremel para rebajarla. Como con la otra punta no me ha hecho mucho he puesto una lija más gruesa porque la otra apenas no me ha hecho nada y me estaba tardando mucho, entonces he cambiado la lija y esta me ha ido mucho mejor, vuelvo a retirar el polvo de haber lijado y veréis la diferencia, veis, quedan más finitas y el pegote pues ya no está, queda mucho mejor. Bueno pues eso ha sido todo, ya habéis visto más o menos como yo me lo hago, cierto es que faltan muchas clases para que me queden como una profesional, os enseño la finalidad como ha quedado, la verdad es que yo os aconsejo que cuando lo pongáis no acerquéis mucho la capsulita a la cutícula porque queda como una rebaba, aunque me habéis visto que yo lo limpio con el pincel y esto, si os fijáis es que no se ve muy bien pero queda como una rebabita aquí, que bueno si eso se lija con la lima tampoco se nota mucho, es lo único, por lo demás la verdad es que son muy rápidas, quedan muy bien y tampoco viene la gente por la calle mirándote a ver como están las uñas, dan el pego, oye que te ahorras unos euritos y vale la pena, o sea que ya lo habéis visto. Pues hasta aquí ha sido todo, nos vemos en el próximo vídeo, el domingo vuelvo con vosotras y muchas gracias por estar aquí, nos vemos.